Me dice, desea preparar un litro de disolución, volumen, un litro de disolución de molaridad, uno molar de ácido sulfúrico a partir de un ácido comercial cuya etiqueta indica una concentración centesimal del 97,6% sobre el porcentaje más y una densidad de 1,85 gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? ¿Ahora qué? Si tengo volumen de un litro y molaridad de un mol, como la molaridad es el número de moles partido del volumen, puedo despegar que el número de moles es la molaridad por el volumen. Necesito un mol de ácido sulfúrico. Entonces para tener un mol de ácido sulfúrico ¿Qué hago? Tengo que saber el volumen de esto que me hace falta para tener un mol de ácido sulfúrico. Los factores de conversión son así. Necesito el volumen, digo, un mol de ácido sulfúrico ¿Qué es lo que necesito? Ahora Un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos ¿De dónde saco? ¿Sabes dónde saco el 98, no? ¿Qué me lo invento, no? Pues del peso molecular El hidrógeno, tiene dos hidrógenos, un azufre y cuatro símbolos Y los pesos, el hidrógeno pesa uno, el azufre treinta y dos y uno dieciséis. ¿Y de dónde saco el 16 y dos? ¿Cómo? De la tabla periódica, los pesos atómicos. ¿Todo tiene que saber de memoria? Ah, no, pensé que el peso al que venía a hablar aquí. Entonces esto pesa 98 gramos. Luego, esto me dice que tengo 97,6 gramos de ácido sulfúrico en la pureza en 100 gramos de disolución. La disolución no es pura. Es muy, muy, muy pura pero no es perfecta. Tiene casi todo pero no lo es todo. ¿Vale? Y ahora para sacar volumen uso la densidad. Si hay 1,85 gramos en un centímetro cúbico de aquí salgo los centímetros cúbicos. y da 54,27 centímetros cúbicos. Esto es una manera de hacerlo. Luego me piden también la molaridad de dicho ácido. Pero es la molaridad de este ácido. ¿Vale? La molaridad es el número de moles partido del volumen en litro. Pues yo como soy tan chulo calculo, digo que tengo un litro. ¿Vale? ¿Vale? ¿No es en la última fracción que multiplica no es el gramos arriba? No, porque creo que se simplifique con esto. No, tú le puedes dar la vuelta según lo que te interesa. Siempre que sea verdad. Siempre que sea verdad. Déjalo, déjalo. Ya lo meto yo. ¿Eh? Ya lo meto yo. ¿Qué? 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 El ordenador de sala que si no lo podías arreglar que se lo diera que lo diera a un sitio no sé qué algo porque tiene que entregarlo ya esta semana. Seguramente. Venga. Y mi ordenador vas a tener que mirar este fin de semana. Vale. Porque va lento, lento, lento y hay veces que escribo y no escribe y yo me acuerdo que una vez cuando yo te conocí y la gente dije mi ordenador las teclas de mi ordenador no escriben algo así y tú me dijiste tu ordenador está pidiendo que lo apagues y que lo enciendas. Pero es que lo de apagado lo encendió sí, igual tiene. Entonces yo creo que es que tienes que echarle un vistazo. Lleva dos días lleva dos días fallando un montón y se calienta un montón por debajo está ardiendo. Entonces nada más que eso. Me voy. ¿Debajo a las perritas? Uh-huh. Muy bien. Venga. ¿Eh? ¿Del médico que no me ha dejado donar? Ah, algo he visto yo después de desayunar dos veces. Ah, he tenido que ir a desayunar otra vez. Y dice, no. ¿Ves cómo hay que desayunar dos veces? ¿Ves cómo hay que desayunar un desayuno fuerte? Como los sovits. Ahí está la fe. Bueno. A ver cómo calculo la molaridad para que mole. ¿Y para eliminar el voltaje tengo que multiplicar mi intensidad por resistencia, no? No creo que yo... A Josh Clooney cuando está rodando una película nadie le interrumpe. No creo. Y yo soy más importante que Josh Clooney y esto es más importante que lo que hace Josh Clooney. cuando un maestro maestro en el más amplio sentido está actuando uno se calla y admira. Cuando termine ya veremos. Bueno. Yo supongo que tengo un volumen de un litro. Si tengo un volumen de un litro yo digo los dos mil mililitros por ¿Qué masa tengo de disolución? Mililitros centímetros cúbicos es lo mismo. Tengo 1,85 gramos por mililitro. Ahora me interesa hacerlo así. Pues por centímetros cúbicos. Me pones centímetros cúbicos. Por Yo tengo los gramos. Ahora no es puro porque tengo esto es disolución. Tengo 97,6 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de disolución. ¿Vale? Y luego tengo el número de moles. Tengo que un mol son 98 gramos. y ya lo paso a mol y ya lo paso a mol. Ajá. 18,42. Estos son los factores de conversión. Yo todavía no conozco ningún profesor que no diga que lo hagáis así. ¿Vale? ¡Gracias!